Con fecha tentativa del 20 de abril del presente año, se llevará a cabo la primera función promocional de boxeo amateur del año en el Velódromo Internacional de la Ciudad de Jalapa. Hugo Guarneros García, entrenador del gimnasio Knockout 2 del Velódromo, adelantó que los objetivos en cuanto al fogueo de participantes se ha cumplido. Si nos está resultando para que aquí se vayan fogueando los muchachos y pues vayan agarrando experiencia y pues cuando vengan los estatales, como ahorita que están los estatales y todo eso, nacionales, pues traigamos buenos resultados. Pero sí, lo importante es ahorita que agarren fogueo y que se empiecen a preparar para el futuro. Sobre la participación de boxeadores de su gimnasio en los eventos de la Comisión Nacional del Deporte, Guarneros García explicó que es un proyecto a mediano plazo. Los muchachos todos están nuevos los que están aquí en el gimnasio, pero pues esperemos en un año, porque ahí depende la habilidad de los muchachos, que hay unos que pues van rápido y otros que van más despacio y pues nomás lo que estamos esperando que pues que agarren experiencia y pues porque no todos quieren competir, algunos vienen nomás para aprender, por aprendizaje y otros para querer competir. Con el apoyo del también manager Martín Espinosa, mencionó que existe el proyecto en breve de realizar peleas profesionales en el velódromo durante este 2024. Para más deportes, Erick Salgado Pérez.